¿Deseas ver un show aéreo, pero no sabes cómo ni dónde? O bien, no tienes ni idea de qué es un show aéreo, pero disfrutas del hecho de ver aviones pasar cerca. De verdad, muy cerca. Pues déjame decirte, has llegado al lugar correcto. Ponte cómodo, que ahí te van unos tips de parte de tu valedor Ricardo Aguirre, tu servidor. Así que, quédate aquí en Aeromundo. Ok, comencemos por ver qué es un show. Son exhibiciones donde los pilotos muestran sus habilidades y destrezas volando distintos tipos de aeronave. Esto con distintos propósitos. El más común es para demostrar el poderío militar y las capacidades de los pilotos, así como del personal técnico de las Fuerzas Aéreas o Armadas de los países. Pero también encontramos propósitos como el de mostrar las capacidades de una nueva aeronave, y así captar la atención de potenciales clientes. Y luego tenemos el más esencial, que es pura y mera exhibición de maniobras aéreas, como es el caso de los equipos de exhibición de Red Bull. O también otros pilotos acrobáticos independientes. También está el caso de demostración de aeronaves restauradas de la Segunda Guerra Mundial. O sea, como sea, es imposible no prestarle atención a cuando los aviones son llevados al límite por los pilotos, ejecutando estas maniobras que se ven a veces demasiado locas. ¿Dónde comenzó esta inquietud por ver airshows? Pues el primer airshow que vi fue por aquel lejano 2006 en Acapulco, el Acapulco al extremo airshow. Yo no tenía ni idea de que iba a haber uno, no sabía ni siquiera qué eran. Pero este año tuve la oportunidad de ver aeronaves como los North American Texan T-6, el A-10 Thunderbolt y sobre todo el F-16, el culpable de que se me haya metido esta obsesión por los aviones y esté aquí todo el pinche tiempo hablando de eso frente a una cámara como loco. Y esos son de los que yo me acuerdo porque hubo un cool variedad de aviones, pero yo era muy chico, tenía 11 años, no reconocía mucho. Es de lo que me alcanzo a acordar. Y de hecho investigando me di cuenta que vi a los MiG-17, pero no tenía ni idea de aviones, así que probablemente sí, pero no recuerdo. No, a ciencia cierta no sé. Luego del inesperado regreso de Mexicana de Aviación el año pasado, se iba a volver a efectuar airshow en noviembre de 2023, pero como todos sabemos el devastador paso del huracán Otis hizo imposible que se efectuara, ya que el puerto de verdad quedó muy mal. Esperemos que este año y también por medio de las iniciativas para reactivar el turismo en Acapulco se lleve a cabo en noviembre de 2024. Pero solo hay que estar al pendiente para ver si esto es así. Otras experiencias que tuve fueron los desfiles aéreos del 16 de septiembre, donde la Fuerza Aérea Mexicana muestra lo que es toda su flota. También últimamente y creo que los más recientes estando en México fueron las ferias aeroespaciales mexicanas, en las cuales tuve la oportunidad de estar en el año 2021 y en el 2023, llevados a cabo en lo que es la base aérea militar y ahora aeropuerto de Santa Lucía. Ok, está muy chido y todo, no, muy buena mi experiencia, pero yo sé que ahora que ya más o menos sabes cómo está el asunto, quieres saber dónde se llevan a cabo los mejores shows aéreos del mundo. No tengo una respuesta en concreto, hay distintos tops y no se ponen tampoco de acuerdo, pero te puedo dar tres lugares que seguramente te van a llevar a lo que es una experiencia inolvidable en cuanto a Aershow se trata. El show aéreo de Oscos en Wisconsin, Estados Unidos, es una verdadera fiesta de los amantes de la aviación. Puedes ver todo tipo de aviones, de todos colores, y algo curioso es que muchos pilotos privados llegan en sus propios esnitas, comúnmente, o el modelo de avión que posean. Incluso lo dejan ahí estacionado durante los días que dura el evento. El otro es el show aéreo internacional de París, es uno de los más históricos, pero sobre todo se caracteriza por ser un recinto donde se muestran a los potenciales compradores lo más nuevo en tecnología aeroespacial. La FAMEX de México, de hecho, sigue esta dinámica, pero a una escala algo más chiquita. Y al final de este evento, digamos de carácter privado, hay un show aéreo público. En uno de estos Aershows fue donde se dio a conocer públicamente la famosa maniobra de la cobra. Por último encontramos el show aéreo de Riyadh en Inglaterra, que es la exhibición aérea de aviones militares más grande del mundo, donde Europa muestra el poderío de lo que es su flota más moderna, así como de las aeronaves de la Segunda Guerra Mundial, haciéndolo un lugar ideal si lo que más te gusta es la aviación militar. Tal vez en un futuro vaya a Europa, pero ahora tengo la oportunidad de presenciar los shows aéreos que se llevan a cabo en Estados Unidos. Y son un buen, son un chingo. ¿Y cómo saber cuál es el mejor? Por recomendación, el que te quede más cerca. Pero bien, si tú no te conformas con eso y estás planeando ir a ver uno en específico, pues algo que te va a ayudar es el calendario de shows aéreos. Este de hecho está disponible incluso antes de que comience el año. ¿Qué quiero decir? En 2023 yo chequé cuál era el show aéreo más cercano que tenía y este ya estaba publicado en el calendario, siendo que todavía no empezaba el 2024. Este fue el show aéreo de NAF, el Centro, California, que se llevó a cabo el día 9 de marzo. Un día inolvidable para mí. Pero antes de llenarlos de cosas melosas y cursis respecto a mi experiencia con los Blue Angels, que de hecho voy a ocupar otro video para no saturarlos de información y no hacer este video eterno, les quiero dar una serie de recomendaciones y también contarles un poco más de lo que generalmente puedes ver en un show aéreo. Ahora, ya sabes dónde se va a llevar a cabo. Lo que te recomiendo es que veas dónde te vas a hospedar si ya lo sabes con tiempo. De lo contrario, vas a tener que agarrar lo primero que encuentres y así me pasó. Y ya con estaban tres veces que el recepcionista es de la India y me tocan cuartos que están del pinche asco. Espero no sea una norma general esto y les quiero dar el beneficio de la duda porque todas estas tres ocasiones fueron sin hacer una reservación anticipada, pero aún así hubo otros hoteles donde también tuve el mismo caso y no hice reservación anticipada y no estaban en estas condiciones. El primero en Dallas olía a humedad, olía como a fundillo, pero estaba más o menos decente. El segundo ni siquiera me quedé, fue en Arizona, pero me quedó muy mala experiencia del de Dallas y aparte sí se veía sucia la recepción. En este no me quedó de otra porque busqué de hotel en hotel, ya no había lugar y no me quedó de otra, pero la primera habitación estaba atascada de sarro y sepa Dios qué más había ahí manchado. Había una mancha roja, espero no sea lo que yo estaba pensando. Así que le dije al recepcionista, oiga, no mames, cámbiame de cuarto. Y sí me lo cambió. El otro también estaba a pinche mugroso, pero ya menos y solo había telarañas y así, pero afortunadamente llevaba la ropa del jale, me volvía a cambiar para no ensuciar los trapos nice que iba a usar para el otro día y pude dormir sin ningún problema. Pero les recomiendo que hagan las reservaciones con tiempo y se eviten todo este show. Y gracias a Dios que iba solo, si hubiera llevado a una pareja o alguien, también me lo hubieran mentado, nos hubiéramos quedado en el carro prácticamente, pero en fin, no pasó, estaba yo solo. Solo, solo, solo... Ni hablar, la vida sigue, carnal. Sí, específicamente yo fui a ver a los Blue Angels, que eran a los que yo quería ver desde morro, desde muy niño. Pero no solo vas a encontrar eso, también hay exhibiciones de automóviles. Otras aeronaves que no van a volar, que están exhibidas estáticamente. Pero es un F-35, no seas mam... Incluso música en vivo. Este grupo es de la Navy, o de la naval de Estados Unidos. Tocaban bastante bien. También había un reto de que hiciera más dominadas, de hecho eran 25 el máximo, te llevabas premios. Yo llegué solo a hacer 20, y eso por lucido, por hacerlas estrictas. Pero pues me gané esta cosa, que de hecho, ni he usado, pero se ve bien chido, ¿no? ¿Qué esperas? ¡Jala! ¡No hubo nada para el cuerpo! ¡Vamos, pa! Iba a grabarme gloriosamente haciendo las 20 dominadas, pero el camarógrafo estaba haciendo las dominadas, porque pues iba solo. Solo, solo, solo... Ok, ya, dejen de estar chingando. ¿Quién es el productor? Ah, sí, soy yo. Solo, solo, solo... Esto va a cambiar algún día. ¿Tienes que pagar por un lugar? No, no necesariamente. La entrada es gratis. Pero hay beneficios a los que puedes acceder si pagas un boleto. Yo pagué uno de 25 dólares y era solamente estar cerca del Flyline, o sea, cerca de los aviones. Había otro de 100 dólares que se me hacía exagerado, solo porque era el mismo lugar. Solamente tenías mayor acceso con mayor facilidad a la comida. Es decir, tú nada más te parabas, caminabas unos cuantos pasos y ya tenías la comida. A diferencia del lugar donde yo estuve, que te tenías que salir y buscar puestos en toda la periferia donde se efectuó el show. Puedes comprar la comida o lo que sea que vayas a comer y así ya te evitas el problema. Yo no tuve tanto ese problema, solo compré agua porque estoy en una dieta de definición y no trago, no como gente. Entonces, no creo que sea su caso, no creo que estén todos enfermos, no estén haciendo algo así. Creo que son gente que come a sus horas. Entonces, te recomiendo que compres todo lo que vayas a comer y luego ya te vayas a tu lugar y así ya lo apartas. Puedes ver distintas exhibiciones previas a la exhibición principal, que en este caso era el show aéreo de los Blue Angels, porque NAFEL Centro es donde practican y es donde comienzan a hacer sus exhibiciones. Es donde se hace la primera del año. Pero previo a ello hubo otros números como el Heritage Fly o vuelo de herencia, donde un avión de la Segunda Guerra Mundial vuela con un avión moderno. En este caso fue el F-22 con otro avión de la Segunda Guerra que la neta no identifico. Si ustedes lo identifican, déjenlo ahí abajo en los comentarios porque yo la neta no lo identifico. y eso que dijeron en el nombre pero no lo logro recordar. No siempre es así, a veces es un P-51 con un F-16 y así le van variando. También pudimos ver un número un número de los P-51 Mustangs otro individual de un F-18 de la Marina de los Estados Unidos y previo a que comenzara los Blue Angels también hubo una exhibición de paracaidismo pero creo que esto ya cuenta como parte de ese show porque también previo a que vuelen los F-18 también se hace una exhibición del Gordo Alberto o el Fat Albert que es un C-130 parte del equipo de los Blue Angels. Ahora, mis últimas recomendaciones es que si quieres grabar el show aéreo y cuentas con una cámara más o menos decente digamos como un iPhone o algo así, sí te puede funcionar en mi caso el iPhone 15 pero no es perfecto. Hay maniobras donde los aviones ascienden demasiado y cuando los quieres enfocar la luz solar va a hacer que el sensor se vuelva loco y empiece a desenfocar y enfocar. Así que si tienes la oportunidad de comprarte algo más profesional no sé, una Nikon, una Sony o lo que sea que te dé tu presupuesto pues te lo recomiendo y te evitas ese problema. Hubo tomas muy buenas que no pude realizar por este problemilla. Pero bien, ya después vamos a ir viéndolo poco a poco. Voy iniciando en esto y a lo mejor íbamos a otro show aéreo que será en San Diego a finales del año pero está por verse, está por verse. No los quiero a brotar, tenemos planes de ir a ver muchas cosas pero paso por paso, primero lo primero. Mientras tanto eso es todo por el video de hoy. Si te gustó dale like, coméntalo y bla 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 todas esas cosas molestas que los youtubers decimos pero que nos ayudan bastante y nos incentivan a seguir con esto y sobre todo a comer. Porque hay que comer si no nos morimos de hambre. Ok, no, no me dedico a esto pero sí ayuda, me agrada su apoyo. No tengo nada más que decir por esta ocasión nos vemos hasta la próxima entrega se despide de ustedes su amigo Ricardo Aguirre también su servidor. Chaito. 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 Gracias.